Alumnos y docentes de la sede universitaria se unieron al voluntariado para clasificar y empacar las donaciones. El martes 19 de abril un grupo de estudiantes acudieron al centro de acopio ubicado junto a la iglesia de El Quinche, en el centro de Ibarra, para realizar este tipo de tareas. Durante los demás días también se unirán más delegaciones. Nuestra universidad nos incentiva de esta manera para ayudar a mucha gente y a la misma vez tenemos familiares también, que nuestros familiares también están allá y esperamos que con lo poco que estamos ayudando aquí, por lo menos dándole una mano, que nosotros le podamos ayudar a toda la gente necesitada allá. El deseo de aportar ha motivado a los jóvenes a trabajar desde todos los espacios. Por ejemplo, el Club de Música de La Pusesi grabó este 20 de abril una canción de aliento y unió. Vamos adelante, hoy más que nunca necesita nuestra gente, una sola fuerza, un pueblo unido, solidario y consciente. Vamos adelante. Las formas de ayudar son múltiples, sin embargo, para que el aporte sea efectivo, se pide a la comunidad universitaria que lo realicen en forma coordinada con el Departamento de Misiones Universitarias de La Pusesi. Usted puede acercarse a este departamento, ubicado junto a la Capilla de la Sagrada Familia, o comunicarse a los teléfonos 2-615-500 ext. 2149. Vamos adelante, confundo no, levántate Ecuador.